¡Portem, bitch, down! A esta plantilla los cambios que vosotros queráis ¿Vale? Bueno, tenemos De portero a Pantilimón Es un porterazo, un portero muy alto Un portero muy alto con más de 2 metros Y la verdad es que Digno de que lo probéis en Benva con 82 De ritmo y 79 de físico Okore con 81 de ritmo Y 83 de físico, estáis viendo Muy rápidos y con mucho físico Jetlin, 93 de ritmo Y 74 de físico Anya, esta es la excepción 90 de ritmo y tan solo 69 de físico, pero ya os digo Que se une muy bien al ataque y bajar Baja como una flecha, así es que bueno Está bien que lo probéis también Amartey, 78 de ritmo Y 88 de físico También, tenemos a Dembélé Con 77 de ritmo 82 de físico y 4 estrellas En filigranas, un 85 De altura tiene este hombre Y vamos a ver Kuyaté, porque lo de Kuyaté Vamos Es de otro mundo, ¿no? 1,93 de altura 76 de ritmo 77 de física De defensa, perdón Y un excelente físico También, bueno Por las bandas tenemos a Cuadrado Con 5 de estrellas 71 de físico Y 93 de ritmo Por la otra banda tenemos a Bolasic Con 5 estrellas en filigranas 71 de físico Y 88 de ritmo Y arriba, en punta El pequeñito jugón acróbata Musa, ¿vale? Que también está en la BPL Lo mismo que Cuadrado Pues Transfer, ¿no? 93 de ritmo Y 4 estrellas en filigranas Que lo hace súper especial Musa es un jugador Auténtico, ¿vale? Como os vais a disfrutar muchísimo Con él, ya os lo aseguro Porque es un jugadorazo En este FIFA 16 Sobre todo Bueno, vamos a ir con el banquillo Algunos cambios, ¿no? Tenemos a De Laeth Que tiene 86 de ritmo Y una defensa y un físico Bastante equilibrado Para ser de plata más todavía En Ye Que lo he estado probando He estado alternando A Musa y a En Ye También tiene 4 estrellas en filigranas Y 93 de ritmo Son bastante pareciditos También es acróbata en Ye, ¿vale? Tenéis ahí a la derecha Os dejo un poco Los rasgos Y otras versiones del jugador Como Bellerín, por ejemplo 95 de ritmo Y Turbe Que también está en la BPL ahora 92 de ritmo Y 4 estrellas en filigranas Otro portero También con media baja Pero que Digno de que lo probéis Es Mignolet ¿Vale? Bueno, el belga Del Liverpool Es un porterazo Y lo he dicho, ¿vale? Lo mismo que Pantilimón Pues es un crack Olevas Otro lateral Por si no os gusta Alguno de los que he puesto 84 de ritmo Pero fijaros 81 de físico Bestial Olevas Y por último Tenemos a Wellington Silva Viejo conocido por todos Que ahora sí Está en la BPL Y no en la segunda división inglesa Juega en el Arsenal 5 estrellas en filigranas 91 de ritmo Y bueno Como he dicho A la derecha Os he estado dejando un poquito Las esquís La pierna mala Un poquito Todos los rasgos Y demás que tiene ¿Vale? Ahora os dejo los precios De Playstation primero Después de Xbox Y después de PC Lo dicho Podéis hacer Los cambios que queráis Y yo Este equipo es Básico ¿Vale? Bastante básico Aunque hay algunos jugadores caros Como Wellington Silva O Cuadrado Que hacen que se leve el precio Pero os aseguro Que lo vais a pasar Fantásticamente bien Con este equipo Ya sabéis chavales Like si queréis Que siga haciendo Más plantillas ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y ahora Tremendos golazos Chau 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 Llega Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!